Hola, vamos a presentar Lo que no se imaginan Dos locos cruzando el río Pastaza Quiero mandar un saludo a mi estimada Ya sabes quién es Comisa No puedo decir porque puedo sobrevivir Bueno, vamos en busca de una gran aventura Mi amigo César Allá, como pueden ver Él es el más ¿Y por qué lo haces? ¿Quieres morir? No, solamente es por Bueno, quiero invitarme un poco ¿Qué hace entonces? Oye, y si el guionista de Jaffir muere, ¿qué hago? Entonces busca a aquella mujer Y dile que le dejes primero una carta En la oficina Y abra el segundo cajón Saludos Saludos Gracias a todos ¡Suscríbete! Música Bueno, hemos terminado esta tarde Esa es nuestra ganancia Buenas tardes, junto con mi compañero César Voy a venir por aquí en estos momentos Con el primo, unidad FES Aquí en la provincia de Pastaza Y ha sido un gusto pasar en este momento Bonito aquí, disfrutando del río Pastaza y todo esto El feriado El feriado, pues dicen que no se vayan el feriado Pero ahí estamos Ya, pues entonces, saludos para todos nuestros amigos Y ya, Phil ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Alfredo ¿Quién te haces de todo? Sí ¿Tú es bien? ¿Ya está acostumbrado? Acostumbrado a mí ¿En serio? ¿Y tú? Mi igual, estoy al de suerte, bien Estás cargado bastante en la balda Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!